Bienvenidos a Noticiero Blanca Azul, mi nombre es Connie Schoermann y hoy les daremos todos los detalles de la primera semifinal y Dante Sporting Cristal a jugarse en nuestro estadio Matute. En esta primera semifinal de la Liga 1 Movistar, Alianza Lima recibe a Sporting Cristal en Matute este domingo 1 de diciembre a las 3.30 de la tarde, partido súper importante por lo que el equipo necesita de nuestro apoyo durante los 90 minutos. Gracias a todos los hinchas que agotaron las entradas para este partido en un tiempo récord, bastaron solo 15 minutos para colapsar la página y agotar todo, será un lleno total y una verdadera fiesta. Lo que se vivirá en el estadio será extraordinario, así que no se pueden perder de este partido porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y además así de mostrarles a los jugadores que estaremos juntos hasta el final. Para los que asisten a la tribuna occidente estarán las ricas hamburguesas a cargo de Juice y Lucy, además pollos a la brasa de Rockies, apuestas en vivo con Dorado Bet y pesos 1020 para los amantes del Play 4. Para la tribuna oriente también estarán los deliciosos pollos Rockies, además habrá música en vivo, bailes típicos y el mini museo para que conozcas un poco más acerca del club. Para seguir poniéndole color y alegría al partido estarán las torristas para deleitarnos con sus bailes, además artistas invitados que nos regalarán su música en el campo principal. Apoyemos al equipo y divirtámonos en familia. Recordemos que este partido, así como el partido de Vuelta a Fuerza en el Estadio Nacional el miércoles 4 de diciembre a las 8 de la noche será a doble hinchada. La tribuna asignada en Matute para la visita será la tribuna Norte, exclusivamente para los hinchas de Sporting Cristal. La tribuna asignada para la hinchada aliancista en el partido de regreso en el Estadio Nacional será la tribuna sur. Respetemos las normas establecidas y vivamos el fútbol en paz. Nuestro rival Sporting Cristal en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, mientras que Alianza Lima viene con 3 victorias y 2 empates. Estamos seguros del buen rendimiento de nuestro equipo y que saldremos victoriosos en este partido. Nuestras chicas del fútbol femenino se enfrentarán una vez más en un clásico frente a las chicas de Universitario el sábado 7 de diciembre por la etapa regional. El equipo que se consagre campeón irá a la etapa nacional y se enfrentará a otras 7 regiones por el Campeonato Nacional y un cupo a la Copa Libertadores 2020. ¡Vamos chicas! Alianza Lima TV estuvo en Moyo Bamba y les tenemos imágenes exclusivas de la celebración tras obtener el torneo Clausura 2019. ¡Vamos a verlas! Alianza Lima TV estuvo en Moyo Bamba y les tenemos imágenes exclusivas de la Copa Libertadores 2020. ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Guerrame Alianza, Lima! ¡Gracias!